hola bienvenidos al canal hoy en esta ocasión traigo estas flores sencillas de hacer y están hechas sin molde solo ocuparemos un círculo ya sea así como éste este mide de diámetro casi 9 centímetros 8.7 el cual yo solo nada más lo remarqué así en la tela aquí ya lo tengo remarcado así de esta manera remarqué un círculo afuera y uno adentro o sea que el de adentro va a medir 7.5 7.5 y el de afuera mide 8.7 los vamos a recortar yo doblo así la tela en varias partes recortamos los círculos son muy fáciles de hacer ocuparemos también una lámpara de alcohol casero o el encendedor nada más que el encendedor se gastaría muy rápidamente por estar sellando los pétalos ya que está así el círculo recortado lo vamos a doblar a la mitad así de esta manera y vamos a hacer unos cortes de lado y lado sin llegar al centro dejaremos un espacio en el centro dejaremos más o menos así de aquí a acá como un dedo ahora vamos a extenderlo y doblaremos por el lado contrario ubicando que aquí estos queden en la misma dirección e igual dejaremos el mismo calculando el mismo espacio ya que los recortamos así de esta manera en cada esquina vamos a redondear volteamos y ahora vamos a redondear el otro lado no importa que no estén muy bien redondeados porque ahorita al sellar ahí se van a componer debe de quedarnos así de esta manera voy a mostrar aquí una flor nada más con el encendedor doblamos y vamos a sellar a que se doble tantito hacia abajo esta tela yo apenas la estoy usando y me gustó mucho es muy práctica y se presta para sellar estos pétalos y que se haga como semiboleada sin necesidad de ocupar algún botón de esos o la lata de la soda de aluminio solita se presta para que se doble hacia abajo esta tela se llama tafeta tafeta graduación la vende parisina se las recomiendo mucho yo la compré apenas la semana pasada y me costó 29 pesos el metro se me hace económica y se presta más que el rasoquín el rasoquín necesitamos por así buscarle mucho para que se se haga así hacia abajo es práctico también con el encendedor pero se gasta muy rápidamente ahorita voy a mostrar con el mechero casero que es una lámpara de alcohol que tengo ya en el canal abajo les dejaré en la descripción del video les pondré el link y lo más fácil es que se le puede este colocar alcohol del que usamos en la casa que es a 70 grados aquí tengo la lámpara aquí ya la tengo encendida y estos solo los vamos a abrir así y le vamos a dar una pasada y ya después vamos a doblar estos así y vamos a doblar un poquito esto así y vamos a hacer en la pura orilla y solito se va a rizar hacia abajo yo me puse y en un ratito hice las flores porque está muy práctica la tela nunca la había usado se las recomiendo se llama tafeta graduación no me fijé si había otros colores pero este me gustó mucho y voy a tratar de conseguir otros colores para hacer otro tipo de flores que también son muy sencillas de hacer y es muy práctico porque les comenté hace rato se riza fácilmente y lo que tiene el mechero que no lo ahuma no está ahumado y es una tela muy clarita que si ponemos la vela pues si yo digo que si la ahumaría si tiene sus ahora si sus este técnicas la vela para sellar solo que tenemos que saberlo hacer con la vela porque también se puede pero si no le buscamos la forma nos ahumaría todas las los pétalos y no quedan bonitos los trabajos cuando ya están ahumados ahora para armarla es lo más fácil y bien rapidísimo ahorita les muestro como la voy a armar ya aquí tengo los pétalos sellados estos son los grandes los que marqué con el círculo de afuera y estos son los que marqué con el círculo de adentro entonces vamos a poner seis seis pétalos de estos o sea seis flores completas y vamos a alternar así los pétalos que este quede en medio de estos dos y vamos a colocar aquí solo una gotita de silicón después vamos a colocar otro igual que quede aquí alternado colocamos una gotita ahí van uno dos tres ponemos otro serían cuatro y así pondríamos seis aquí ya están seis así se podría quedar también se mira muy bonita pero yo quise que se cerrara un poquito de aquí del centro y por eso hice estos pequeños y también los vamos a acomodar así a manera de que queden alternados y solo coloque dos dos flores pequeñas en el centro y así es como queda se mira muy bonita y ya con su centro así de esta manera le colocamos el centro para que se vea más elegante y son muy sencillas y rápidas de hacer por hoy es todo nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!